Tú tienes un control de acceso en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso, solo sexo Y si tú quieres tal vez regreso, ven dame un beso Que se va la noche, se va corriendo Hoy te confieso, la verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Hoy paso por ti a la hora que sea Quieras puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez Nunca pensé que yo te deseara Que en mi mente te quedara Y siempre te recordara, bebé Mi fantasía, tú misma decías Que nunca lo olvidaría Yo quisiera repetirlo otra vez Tengo a otra, pero no se compara Como tú a mí me besabas Tu maldicia me mirabas y así No sé lo que estás pensando Yo aquí imaginando Que sola yo te quiero pa' mí No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días esperándote Tú de a mi 합니다 Ya no me fallo Una vez en ti Ere y hazlo Música Recibida De Malaway Nibiru Daimon N Ay, Muli, Ay, Pro De Nala